lo más, ya lo había comentado Maluma yo veo que definitivamente ya sale que ya necesita salir del clóset y que va a ser papá de un alquiler de vientre, bendito Dios si todo el mundo quiere ser padre o madre por su cuenta, ya no necesitan una pareja, y más cuando tienen tanto dinero, no quieren repartir el dinero señores, como Rick y Martín, no son tontos por eso ya quieren tener los hijos para ellos, uno de ellos va a ser Maluma otro pues Cristian Castro se acaba de hacer cristiano que eso no lo va a quitar ser bisexual, evidentemente no importa, aunque sea cristiano, no importa nada de eso, pero ¿qué pasa con Talía? Talía definitivamente va a seguir en el en el escaparate público, porque ¿qué hace de Talía? Talía definitivamente ya vive separada de su esposo de Tommy, que le lleva 23 años, un montón pero hay mucho interés de por medio por eso ella no hace el trámite del divorcio pero vamos a saber todos de que ella ya está saliendo con alguien que es un reggaetonero definitivamente y este, más joven que ella que tiene como unos 27 años y que se vale se reinventa completamente ¿me entiendes? ¿y qué pasa con Gloria Trevi? pues es que es el año del divorcio señores ya les había comentado es el año de la justicia pero también es el año del divorcio de las demandas de las herencias de los pleitos legales en política en espectáculo y Gloria Trevi yo creo que ya la situación con Armando ya no puede ya la estiró mucho tú cuando estiras una relación cuando estás casada y la estiras por más que quieras a veces se truena ya no puedes Moni ahorita que hablas de denuncias y todo este tema ¿qué va a pasar con los OV7? ¿están fracturados? Ari Boroboy ¿qué va a pasar con el guapísimo de Ari? Ari pues ya es judío ya saben que él es judío junto con su hermano que están llevando ellos todas las giras y el judío siempre queda para acá nada para allá y siempre acaban lamentablemente el judío siempre acaba en problemas sea quien sea pero aquí el problema de Ari es que yo creo que pues cuentas claras y amistades largas aquí definitivamente yo creo que sí va a haber todavía más demandas por eso se acaba de amparar a Ari este el hermano también en cuestiones para no llevarlos preso pero yo lo veo preso ahora que va a ser papá que acaba de decir ajá y va a ser niño que no dijo va a ser niño yo lo veo preso aunque tenga este lo veo preso en Estados Unidos este aunque Pablo Lai Pablo Lai que está todavía en el trámite es ahí te das cuenta que un minuto de coraje te pierdes completamente o sea él no quería matar al señor pero fue tanto el impulso y el coraje que lo mató pero definitivamente Pablo Lai que es de Sinaloa arriba Sinaloa señores este pues yo lo veo preso le van a dar 6 años o 5 y definitivamente dura 3 años preso y ahí se acabó la carrera los Fernández Alejandro Fernández la dinastía Fernández que acaban de comentar que Vicente sacó del del testamento Alejandro no creo que le influya tanto porque Alejandro también tiene todo el dinero del mundo pero yo creo que le influye se mortifica mucho don Vicente Fernández que es un ícono de toda la familia este aquí en México y América Latina y se mortifica por la situación que vive Alejandro es que Alejandro es preso completamente de los vicios y que alguien veo de la familia Fernández que va a salir del closet señores alguien de la dinastía Fernández nietos hijos hermanos alguien va a salir por fin decir puede ser cualquiera y decir ¿saben qué? soy feliz así como soy pero don Vicente se acaba de decir que le volvió otra vez el cáncer a mí me tocó en sabadazo cuando yo lo comenté y él se fue a checar y todavía lo tenemos aquí fuerte pero acuérdense que es como José José el cáncer te va a acabar pero tienes que llevar una calidad de vida así que la familia Fernández todavía va a estar fuerte en todo ese sentido tenemos Vicente para rato todavía vamos a seguir teniendo Vicente este todo el mundo me está preguntando Silvia Pinal la dinastía Pinal Frida Sofía que rompió el molde completamente si todos son muy fuertes Frida Sofía arrasó con todas definitivamente ella es polémica inteligente capaz de hacer cualquier cosa para llamar la atención y aparte es una persona auténtica dice lo que piensa y se le agradece porque pocas gentes en el medio artístico dice lo que piensa ¿le va a funcionar a él? o sea ¿va a tener una carrera consistente? ella ya entró ella ya definitivamente ya entró al medio artístico por la polémica que eso está padre todo el mundo me pregunta ¿por qué Moni Vidente se hizo tan famosa y tantos millones de seguidores porque su vida es muy polémica aparte de las presiones o sea si se le vieron los calzones se salió desnuda ¿con quién anda? ¿con quién sale? porque ya entras en el medio artístico ya te ven como un artista aparte de Vidente y ya sales ya brincas completamente y Frida Sofía también latino entró con mucha polémica con mucho pleito pero ya entró al medio artístico cante o no cante ya está adentro infinitamente si veo que se reconcilia con la mamá que ahora se la van a pasar en Acapulco toda la dinastía final pero menos ella porque no puede pasar por los trámites de inmigración pero ya veo que el otro año ya se va a relajar porque va a andar saliendo con un reggaetonero también muy famoso ahí en este de Puerto Rico y la veo más relajada y que estaba diciendo que si Paulina Rubio y Alejandra Guzmán iban a hacer gira quieren hacer gira artística si Paulina es súper complicada señores Paulina no es mala es complicadísima es que como fue hombre en otra vida ahorita hablamos de la gente que es lesbiana y también anduvo con mujeres Paulina Rubio y también con hombres o sea eso no te quita no tener hijos pero Paulina es muy complicada y Alejandra también si muy apenas Gloria y Gloria Trevi y Alejandra se la pudieron llevar yo creo que van a empezar pero van a acabar peleadísimas a muerte pero por fin vamos a ver a Luis Miguel para allá iba ¿cómo va Luis? por fin vamos a ver a Luis Miguel y Alejandro Fernández juntos siempre si van a reconciliar y van a limar todas esas pedesas yo creo que mínimo unos tres o cuatro conciertos nos van a regalar que va a ser un gozo verlos juntos Luis Miguel Aristotal en todos los sentidos inteligente capaz brillante ahora sigue con la corista que tiene 20 años Luis Miguel va a cumplir 50 señores o sea él no es tonto o sea y la corista tampoco la corista no se llama muy evidente ella si es lista se va a casar con él le va a parir Luis Miguel va a tener cuatro hijos en toda su vida que la cuarta va a ser niña ya tiene dos con Araceli la primera Michelle y va a salir la serie que por fin vamos a saber cómo murió la mamá de Luis Miguel que la mamá murió ahogada por culpa del amante que era un policía o sea que Luis Miguel va a seguir dándonos tema de qué hablar pero también en lo artístico lo artístico se va a mantener no veo que se vaya bendito Dios ya no se haga ninguna cirugía estética eso ya es ganancia pero se va a mantener otra vez en todos los conciertos ya pagó sus deudas ya lo acabo de comentar salimos sale la serie sale ahí a reducir dónde está la mamá que la mamá está enterrada ahí en Barcelona cerca de Barcelona en un pueblito y este y que el papá Luisito Rey murió de sida eso definitivamente yo lo dije ahí en hoy y muere de sida que la señora ya tenía sida también la mamá de Luis Miguel pero yo veo que fue asesinada ahogada ahogada la mamá de Luis Miguel y que después ya no supieron qué hacer pero fue un policía alguien muy importante los bebés ¿cuáles son los bebés del 20 de diciembre? este es el año de Géminis Sagitario y Pisces esos tres signos van a estar dominando completamente el año en todos los sentidos dinero progreso trabajo salud y amor Géminis Sagitario y Pisces y va a ser el año del gemelo eso significa por el 2020 y toda la gente que nació el día 20 de cada mes 20 de enero 20 de febrero 20 de marzo esa gente va a relucir va a crecer tremendamente dobleteada en suerte 2020 doble reintegro aparte va a ser el año del embarazo múltiple y de toda la gente que no se puede embarazar pero también va a ser el año de la muerte o sea cuando nacen muchos bebés tienen que morir mucha gente no se puede ocupar la misma energía en el mismo lugar pero definitivamente si van a estar muchos embarazos en el medio artístico Jennifer López vuelve a ser mamá que eso es definitivo vuelve a ser mamá por un alquiler de vientre Gloria Trevi también quería ser mamá por ella ya sola también con alquiler es que se quedó con ganas de la niña y Ricky Martin que ya tiene cuatro niños yo lo veo que va a tener problemas con su pareja cuando tú te quieres mucho cuando tú te quieres mucho en la relación te peleas mucho entonces no se quieren no se quieran tanto no se peleen quírense pero no tanto y Ricky Martin va a tener otros problemas en cuestiones ahora sí con su marido porque lo quiere demasiado no lo deja ser Ricky Martin va a empezar gira ya ahora en marzo viene a México y todo el mundo pero lo que tiene que hacer el marido también es modelo artista dejarlo ser para que no le robes espacio es que a veces lo quieres tener tanto y lo quieres tener allí por eso Paulina Rubio muchas artistas que tenían a los maridos aquí se fueron no los dejan respirar no los dejan su espacio por eso no si el marido les dice oye gorda voy a ir a jugar pues ve a jugar pues es que trajo los calzones al revés Moni antes de que trajo los calzones ya no se peleen señores tiene un año muy complicado entre más te pelees tú más te salas más salas la casa no te va bien por eso es muy importante ahora que empieces el año nuevo el día 31 prende tus velas prende una veladora ¿cuál es el ritual Moni que tú más recomiendas a lo mejor que sea sencillo para los lectores pero que sea muy eficaz acuérdense que lo más importante de hacer un ritual es tu mentalidad tu fe y esa fuerza para salir adelante pero el día 31 yo soy de las personas que limpia toda la casa yo soy muy limpia aparte limpio todo muevo todos los muebles muevan los espejos del lugar cámbienlos del lugar muevanlos a otra parte usen escoba nueva trapeador nuevo sacudidores nuevos preferentemente para que empieces esa energía y tratar de poner agua bendita en la casa de atrás hacia afuera y barrer todo y sacar lo que ya no vas a utilizar y sobre todo regalar comida regalarle a la gente que necesita en la calle o algo para que tengas que te multiplique y las velas rojo amarillo azul esos tres colores rojo amarillo y azul las prendes en triángulo o prendes una el día primero una el 31 el día primero el día 2 reza a su padre no es una ave maría y pides que te vaya muy bien pero córtanse el cabello ese día el 31 o el día 30 el día primero no porque está cerrado vayan el peluquero dejo mona que me corten las puntas del cabello córtenselas porque así renuevas la energía ¿me entienden? pónganse zapatos nuevos si pueden comprar zapatos nuevos pisen zapatos nuevos algo dorado plateado traigan el oro el dinero la plata también este es muy importante la plata ese día el 31 si tú tienes una monedita de plata frótala y guárdala en la cartera si tienes aretes de plata una cadena de plata un anillo úsenlo porque la plata te va a ser el año de la plata también eso significa que te va a traer todavía más ese es que es el año de la rata de plata y por eso te va a traer más abundancia y sobre todo pásensela de lo mejor como tú te pases el día 31 para el día primero así va a ser todo el año moni aconsejas perdóname el calzón rojo amarillo verde o sin dimos tú cuál es el medio más efectivo moni cuál es el el calzón para el dinero o sea el calzón abajo no lo aplique sí definitivamente yo soy de las personas que hoy subí a las fotos yo modelando las las tanquitas roja y amarilla eso y abultadas una sobre otra o te las cambias o cómo preferentemente regaladas si no la puedes es como yo a Erika ten Erika ya te regalé la roja para que se case el amarillo el monster amarillo al papi para que tenga dinero este si ves a la mami que anda un poco enfervita o algo mami pues me dijo moni que te trajera unos calzoncitos blancos o verdes para la salud para el bienestar pero traten de que sea regalado y ese día el día 31 ustedes se lo ponen al normal no se lo pongan al revés ustedes normal se pongan su su este boxer calzones tanga lo que tenga lo que tenga se lo ponen ya no lo van a lavar blusas todo el día van a decir monito cómo quedó lo que van a hacer hay un papel lustrina lo van a poner un papel lustrina rojo de esos cómo se le llamará papel china rojo tú lo envuelves y lo vas a guardar donde está tu ropa interior y les juro que si te lo pusiste rojo el amor te toca la puerta si te lo pusiste amarillo dinero te va a estar tocando la puerta la felicidad si es verde o blanco la salud el bienestar eso te va a estar ayudando mucho para tener esa estabilidad todo el año y sobre todo este si eres mujer bien pintadito el cabello muy arregladita para recibir ese año con todas las energías un año complicadísimo señores en todos los países más en América Latina tenemos que hacer todo para que nos vaya mejor no estoy loca justo lo que estaba diciendo esos rituales están muy buenos para despedir este año para dar las gracias y para empezar uno nuevo pero si el año próximo nos pinta difícil como nación y si estás diciendo que el egoísmo de estar tirando mala vibra ante nosotros es lo que nos pone mal ¿qué podemos hacer todos los días del año? algún ritual alguna acción que podamos hacer todos los días para que nuestros vínculos se desmortales acuérdense que es muy importante que se mantengan unidos si ustedes se mantengan unidos van a poder salir adelante de cualquier problema no hay diferencias no hay blancos ni negros ni ricos ni pobres todos somos iguales y el que no quiera morir que no nazca de una vez les digo que mucha gente es que tengo miedo a morir pues no nazca Dios uno va con Dios 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 quiero nacer pero vas a sufrir no importa mándame mándame ya cuando llegamos hijo de su madre por eso es muy importante que se mantengan muy unidos y en la mañana yo soy muy devota de Dios y la Virgen María creo mucho en ellos o sea mi fe es ciega señores ustedes pueden decir demonio evidente lo que quieran que es esto lo otro lo que quieran pero mi fe es más grande que cualquier cosa que eso es lo que tienen que hacer ustedes si ven que nadie no hace nada por ustedes háganlo empiezan a hacer esa acción pongan tomen saben que hago yo en la mañana que me funciona súper bien yo me levanto a las 6 de la mañana pongo los horóscopos hago esto tomo agua tibia lo más caliente que puedo tomar de agua en la mañana porque el agua te limpia por dentro y por fuera por eso te bautizan con el agua bendita porque el agua te limpia completamente pero si tú te la tomas en la mañana te limpia el organismo de todas esas energías negativas que acumulaste en el trabajo que acumulaste en el día con las personas y lo empiezas a desechar eso es buenísima esa receta y rezar el Salmo 140 yo creo mucho en los Salmos el Salmo 140 o el 91 que es de protección completa